Un viral imperdible que te vas a moler de ternura cuando lo veas, porque claro, estaba ella comiendo su pasta, una niña italiana, una piccola, una piccola ragazza podríamos decir, estaba comiendo su pasta, el espagueti, parece que es su comida favorita y la mamá le pregunta, ¿cómo está la pasta? Y ella a partir de ahí dijo, yo, yo sommelier de pasta, escuchen su respuesta. ¿Cómo es esta pasta? Buena. Los pasos tienen que no es buena. Es buena. Es buena. Es una especialidad. No se puede decirle de nuevo. ¿Para la verdad o para mi contenta? Tú tienes que decir siempre la verdad, ¿eh? Sí, sí, es buena. ¿Te ha dicho la verdad? Si es la cattiva, te lo dice, ¿verdad, amore? Sí, si es la cattiva, te lo dice. Si es la buena, te lo dice. ¿Aquí si no la quiero más? Pero yo amo el espagueti. No, no, no. No, 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 no. No, no, no sé si es esa persona. No quiso quedarse afuera y le dijo a la mamá, ¿sabés qué? Mamá, me encantó tu pasta. Y le dijo todas estas cosas lindas. Gracias. Gracias.